Bueno, vamos a hacer un tutorial lo más rápido posible porque esto se tarda bastante. Y lo que vamos a hacer aquí es únicamente editar un video. Entonces tú tienes tu teléfono Huawei. La manera de editar video es directamente esta. Se llama clip de petal. Viene incluido con el teléfono. Si no lo has visto, lo has ocultado. Es una de esas aplicaciones que es bastante útil. Y está hecha exclusiva para los teléfonos de Huawei. No sé si vaya a funcionar en otra clase de teléfonos. Es posible que no. Entonces si le damos en comenzar, podemos importar cualquier video que tengamos almacenado. Le damos aquí, por ejemplo, en nuestro video. Le damos en importar y lo importa. Tenemos nuestra línea de tiempo donde está el video principal, pero podemos agregar otras líneas que no es para nada complicado. Aquí, por ejemplo, puedo silenciar el video para que nos escuche qué estoy diciendo. Entonces podemos directamente agregar un intro. Aquí puede, por ejemplo, aquí nos dice configurar portada. Pero bueno, hay tutoriales en este programa. No es necesario que veamos todo. Pero bueno, lo que podemos aquí directamente es hacer algo rápido. Selecciono el video pulsando afuera. Y le voy a dar en texto. Y vamos a darle en plantillas, ¿no? La plantilla ya tiene un sistema ya definido. Si ven una flechita hacia abajo es para descargar. Nada más tiene estas cuatro, no tiene más. Este... Y aquí, por ejemplo, le damos clic. Pulsar, perdón. Y podemos eliminar... Voy a quitar esto, lo voy a poner hasta arriba. Voy a eliminar esto. Voy a pulsar hasta que aparezcan los números. Vamos a ver. No aparece. Ok, voy a darle en... Mi video. Entonces le damos aquí. Ya lo tenemos, el slider. Lo podemos hacer más grande o lo podemos hacer más chico. Ok. Entonces, aquí lo dejamos. Suena cuando llegamos al límite del inicio al final. O cuando estamos cerca de la línea de tiempo. Entonces podemos, por ejemplo, aquí darle... Seleccionar esto. Y, por ejemplo, podemos cambiar lo que son ajustes. Brillo, saturación, matiz. Podemos hacer cambios. Podemos modificar... El matiz, este, el contraste, temperatura, nitidez, etc. Entonces, este... Una vez que hacemos eso, podemos... Si seleccionamos el video, podemos, por ejemplo, editar el volumen del video. Lo podemos editar hasta un 200%. Y le damos aquí. Podemos seleccionar el video. Y le damos en dividir. Para cortar una sección. Otra vez dividir. Y podemos, por ejemplo, borrar. Podemos darle clic aquí. Y darle en transiciones. Aquí nos aparece. Aquí nos aparece. Le damos... Lo pulsamos. Y hasta que se aparezca así, como un... Este... Una... Este... ¿Cómo le podemos llamar? Una línea rodeando la transición. Hasta entonces no podemos... Este... No va a estar funcionando. Aquí, por ejemplo, le pulsamos donde está la flechita para que descargue. Y una vez que ya se ponga como seleccionado, ya la podemos usar. Le damos... Le pulsamos. Y ya podemos ver la transición. Ok. Entonces... ¿Qué más podríamos hacer aquí? Por ejemplo, para lo que es el tipo de... De radio de aspecto. Seleccionamos el video. Y nos vamos a relación de aspecto. Lo ponemos como 16.9. Ahí lo tenemos. Ya se hizo un video más pequeño, más grande. Dependiendo del video que editaron. Podemos hacerlo uno a uno. Podemos ver que se agranda... Se queda en una región negra. Y esa región negra es este... Todos los límites. Podemos hacerlo... 9.16. 4.3. Y bueno, 16.9 es para... 7.20 y 1080p. Entonces le damos en aceptar. Podemos irnos hasta el final. Pulsando con lo que es el triangulito que tiene una línea y el otro triangulito para irse al inicio. Ok. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, agregar un cierre. Por ejemplo, podemos agregar un texto. Igual plantillas. Igual plantillas. Le damos aquí. Le damos a aceptar. Y le ponemos este... Vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerle una vez. Y le vamos a poner, por ejemplo... Y le vamos a poner, por ejemplo... Suscríbete. Le damos play. Perdón, le damos... Le damos este palomita. Y podemos mover por afuera del video. Que es la línea de arriba. Y pueden ver que se pone el fondo negro. Ok. Entonces... Como pueden ver, es bastante simple de usar. Y bueno... Si tienes tu teléfono Huawei... Esta es una gran manera de... De hacer una edición rápida. En vez de usar tu computadora. Que luego es más engorroso. Y a veces puede que no tengas... Una tarjeta dedicada para que... Realmente le saques provecho. Entonces, bueno. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!